Hola, mi nombre es Hank Iñaki Tawilo y mi compañero el chaparro de ahí es Santi Shant... Bueno, como sea nosotros nos dedicamos a levantar todo el desmadre que tengas o no quieras hacer nos dedicamos a levantar desde alacenas, lavadoras, colchones, refrigeradores fierro viejo a un precio muy, pero muy accesible para todos nosotros somos Los Indemnenses Oye hermano, necesito alguien que me ayude alguien que sepa acomodar porque mira, aquí tengo hecho un desmadre me falta acomodar aquí, allá pero miren, necesito a alguien que sepa acomodar alguien experto alguien profesional ¿Dijiste profesional hermano? Sí hermano ¿Dijiste alguien profesional? Aquí estamos nosotros que somos los Intendentes Claro que sí A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu problema bro? ¿No estás viendo p***o? Mira que todo está hecho un desmadre Sí, ya veo, ya veo, perdón Tienes un p***gadero Supa que te gustas wey Mira, para empezar nos vamos a presentar Yo soy Hank Iñaki Tahuilo Y yo soy Santi Schramzer ¿Qué? No lo vas a poder pronunciar Es alemán Sí hermano A ver, este Como te estábamos diciendo Mira, tienes hecho un desmadre acá Mira, todo el desmadre Ni siquiera tienes puerta hermano Que te cayó por p***o de seguro Mira, esto es un trabajo Esto déjalo a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos profesionales Sí, nosotros hacemos cualquier tipo de limpieza Desmadre que tengas Levantamos colchones Lavadoras, refrigeradores Fierro viejo Claro que sí hermano Entonces déjanos a nosotros Tú ya no te preocupes La verdad tengo fe en estos compas Pero no me dijeron cuánto me iban a cobrar Yo creo que va a ser algo barato Pero quiero que hagan su trabajo Para eso estamos Para cobrar las alacenas Todo lo que quieras Tu cuarto Para gente bien p***a Que van a estar todo su dinero Ya están en eso Yo creo que cobran Claro que sí hermano Claro que sí Déjanos a nosotros Tú vete para allá Vete para allá Y nosotros nos vamos a integrar Pero hermano No puedo ayudar hermano No, no, no No, vete para allá Vete para allá Pero oigan ¿Cuánto? Vete para allá No, sí, sí, sí Vete para allá Nosotros limpiamos tu desmadre hermano Yo los conozco muy bien Pero no creo que tengan maña Que desmadre Que este güey No, juro desmadre Este ahorita nos lo llevamos Y bueno, vamos a empezar a trabajar Claro que sí Vamos a empezar a trabajar, claro que sí Pero la neta, no sé cómo entraron a mi casa Mira todo el desmadre que tiene este brother No manches, ya lo pude Mira, cacahuates ya hace dos años, bro Ya no sirve nada de acá Primero vamos a empezar limpiándola la cena Vamos a sacar toda la cacada que tiene Toda la vida de cucarachas, de ratón Para eso nosotros vamos a limpiar aquí Así limpio, limpio, limpio Y vamos a ver qué es lo que sigue Yo me voy a enfocar en separar todo lo que son latas, leches, chocolates, bebidas alcohólicas Lo que me guste me lo llevo, lo que no, se lo dejamos Porque realmente no necesita tantas cosas Entonces, pues, vamos a dejarle la miel Ya como si se deja ahí, claro Y, pero, ya encontramos una machita Esta se va a parar Así como nos dijo nuestro, bro Que vamos a separar las latitas Todo esto Que se queda ¿Quién come a todo el agua? Este brother parece que se está guardando por mucho tiempo Pero, como que ya está muy gordito Entonces, le vamos a quitar la mitad de su comida También para que baje de peso ese brother, ¿no? Es un ratón muerto, wey Ya que está limpio Vamos a ponerle un poco de iluminación Vamos a hacer lo que se vea bien tuneado, bien mamalón, bien perrón Así que le vamos a instalar luz Para que cuando él busque, diga Oh, que flow tiene Esta, esta la cena Wow, ya la cena está perrona Aquí para eso, él va a instalar la luz Aquí ya la tiene Hermano, explícanles Pues aquí, mira, lo que vamos a hacer Es que vamos a ponerle unas piritas LED Bueno, unos tubitos LED Para que luz me chingón Brille más que todo Todo esto, para ver Súper, súper Acá ya tenemos O sea, dos, tres Cuatro lamparitas Que las lamparitas están bien, bien Ahora, ya le pusimos un apagador Apagadorcito para que Kanking, aquí Vente, quiero enseñar algo ¿Qué pasó, hermano? A ver, dime ¿Qué pasó? Mira, estas lamparitas Por favor, préndelas Wow, aquí las voy a prender Sí A ver, ahí Una, dos, tres Oh, wow Oh, qué flow, hermano Muy bien, bro Te luciste, la verdad Este brother va a estar Deslumbrando de felicidad Cuando vea esto Claro Le va a ganar unos Unos 500 manos de luz Pero no importa Ahorita veis lo que le vamos a cobrar Por, por petejo, ¿verdad? Sí Yo sé que lo van a lograr Llevaba días trabajando en eso Y nunca pude acabar Pero, no sé cuánto me van a cobrar Solo espero que sea poco Si no, le doy la despensa Y ahí quedamos Vamos a empezar Ahora sí vamos a empezar Con lo importante Con las cosas que nos vamos a chingar Digo, con las cosas que nos vamos a acomodar ¿Verdad? Exactamente, mi bro ¿Uno para él? ¿O no para nosotros? Así es, claro Sí, no para él No para nosotros No para él No para nosotros ¿Te gustan las ratitas? Sí Entonces nos quedamos con dos Le dejamos las chiquitas Vamos a salir con estas Y nosotros esas Una para nosotros Una para él Este, una para él Y tres para nosotros Vaya que ya quedó eso hermano, ¿no? Exactamente, bro Somos unos cracks Y esto es una sorpresa Para el buen Chichicapa Que nos estaba Nos está esperando Y tiene mucha fe en nosotros Le voy a hablar a Chichicapa Upte todo listo, ¿eh? Perfecto Bien, estamos aquí con Chichicapa Ya le vamos a enseñar Cómo quedó su alacena Le vendamos los ojos Porque le queremos dar una sorpresa ¿Cómo te sientes, Chichicapa? Me siento emocionado Este Me muero de ganas de ver Cómo quedó mi alacena Sí, muy bien, Chichicapa Muy bien Y ahorita te vas a morir de ganas Cuando sepas Lo que costó Lo que te va a costar, hermano Vente, vamos para acá Vamos a enseñarle a Chichicapa A ver Cierra los ojos Una Dos Tres Oh, hermano Vas a tirar a mi compañera, bro ¿Qué pasó? A ver Espérate, espérate Eso no es lo mejor Mira, mira, hermano ¡Oh! Hermano Estas luces no las tenía, hermano No No sé lo que está pasando Pero Sí, las luces son para cuando quieras presumir Cuando quieras buscar algo Mira, está el intruneado Aquí Estás tirando flow Cuando vayas a buscar algo Para tragar, hermano Aparte pusimos Las cosas más pesadas abajo Y lo menos pesada arriba, hermano ¿Cómo ves, hermano? Oye, hermano Este Dejé Veinte latas de atur Nueve, solo hay siete, hermano Les dejé Cincuenta gelatinas Solo hay Tienes Cinco sal La pina No hay ¿Dónde están? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a mis cosas? Pues las tiramos No, si te las tiramos, hermano Pues porque hay cosas que ya nos sirven, bro ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, hermano? Si no, chas, te las perdí Ya tenías un panadero ahí adentro, hermano No, mames Aparte ya necesitas una dieta Sí, aparte también nos preocupamos por tu salud, hermano También estamos viendo tu salud Porque estás bastante gordito, hermano Tienes que bajar Estás bastante mazudito, ¿verdad? Estamos cuidando tu salud, hermano Entonces, debes de dejar de atacar, hermano ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo, chichicapa? Oye, hermano Hablando de eso, de... ¿Cuánto les voy a llevar? Este, Pedro Fíjate que un trabajo tan largo, profesional y bien estudiado Merece una buena gratificación ¿Cuánto será, pues? Pues van a ser 80 mil, bro 80 mil pesos No, dólares, bro Dólares 80 mil dólares Porque es un trabajo muy, muy difícil, hermano Mira, también nos pusimos aquí a compartir con las especies y todo eso, hermano Son cosas que necesitan estudio, hermano Son cosas que necesitan estudios, cálculos 10 años de estudio para esto, hermano Pero eso son 80 mil baros, bro Todo esto ya está calculado No pienses, no veas Ya está calculado Todo esto tiene un estudio, bro Pero no tengo dinero para pagar Híjole, pues, yo creo que nos vamos a tener que llevar tu alacena, güey Y parte de tu casa, güey, para que... O tu casa, nos vamos a quedar con tu casa No, mames, no, güey, vengas con... No, eso, quédatelo porque ahorita lo vamos a matar Sí, nos vamos para... No, hermano No, hermano Así que ya vete de tu casa, hermano ¡Hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡No, hermano! ¡Ya! ¡No! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós, güey! Pues, vamos a prepararnos algo de casa ¿Sí, no? ¿Un cafecito? Sí ¿Dónde tendría el agua a este güey? No sé, güey, tiene un desmadre el dedo se...